Top 10 películas de Mel Gibson Ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película En qué piensan las mujeres, de 2000. En el puesto número 9, tenemos la película Eternamente joven, de 1992. En el número 8, Maverick, la película de 1994. En la séptima posición encontramos la película Mad Max, salvajes de autopista, de 1979. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al Payback, la película de 1999. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al Señales de 2002. En el puesto número 4, tenemos la película Cuando éramos soldados, de 2002. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al Arma letal, el filme estrenado en 1987. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película El patriota, de 2000. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, Braveheart, la película estrenada en 1995. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima!